UBIER es una de las españas de corretaje que han estado obligando prácticamente al Estado a hacer emisiones de bonos ilegales y en consecuencia pues la situación económica no la encontramos ahora, que es la clase trabajadora la que va a tener que pagar y llevarle la carga económica. A la marca corporativa, bueno, que se ajusten los pantalones y que empiecen a financiar sus recursos y a buscar de qué manera van a guisar en otro país que no sea este, porque los vamos a sacar a la buena o a la mala, pero ya está, bueno, ya. Más de su obediencia entonces. Más de su obediencia. Quizá la gente, porque los medios no lo promueven, está desinformada y necesitamos brindarle la información para que lleguen a sus propias conclusiones. Muchísimo podría estar haciendo el secretario de Justicia, sobre todo a partir del 2013 cuando sale toda la información sobre UBIER. Porque entre otras cosas se relaciona la emisión de más de 3.800 millones de dólares en bonos fraudulentos que se emitieron aún cuando Puerto Rico no tenía la capacidad de pago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!